La dulce presencia de vos está en este lugar, el Espíritu Santo sobre la Iglesia se va a derramar. La dulce presencia de vos está en este lugar, el Espíritu Santo sobre la Iglesia se va a derramar. Solamente alábame, solamente amábame, solamente alábame con el corazón. Solamente alábame, solamente alábame, solamente alábame con el corazón. Solamente alábame, solamente alábame. Solamente alábame, solamente alábame con el corazón. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Solamente alábame, solamente alábame. Solamente alábame. Solamente alábame, solamente alábame. Solamente alábame, solamente alábame con el corazón. Gloria a Dios Ahora si me regala otra Las nueve manos ¿No es así? Alabado Dios Esta es una mujer Que padecía de flujo de sangre Y esa es la que vamos a cantar Para la gloria de nuestro Dios Gloria a Jesús Gloria a Jesús Yo me siento muy feliz Porque Cristo me salvó Yo me siento muy feliz Porque Cristo me salvó Me dio la paz Me dio su amor Y me dio la salvación Me dio la paz Me dio perdón Y por gracia salvo soy La Biblia cuenta La historia De una mujer enferma Que sufrió flujo de sangre Y no pudo sanar Pero Dios Y no pudo sanar En medio de una mujer Y no pudo sanar Y no pudo sanar Y no pudo sanar Y no pudo sanar Alabado Dios Alabado Dios Grande multitud Le seguía Jesús Unos eran por sanidades Y otros eran por milagros Y muchos también Le seguían solo por la comida La Biblia La Biblia lo dice La Biblia lo dice No lo digo yo Por ver las maravillas de Dios Yo me siento muy feliz Porque Cristo me salvó Yo me siento muy feliz Porque Cristo me salvó Me dio la paz Me dio su amor Y me dio la salvación Me dio la paz Me dio perdón Y por gracia salvo soy La Biblia cuenta La historia De una mujer enferma Que sufrió Flujo de sangre Y no pudo sanar Pero Dios Y va Jesús En medio de una multitud Y fue entonces Si tocaré El porte de su manto Seré sana Seré sana Y así Ella sanó Seré sana Seré salva Y virtud Salió de Dios A la voz de Dios Gracias por esa gran fe Que los hombres y mujeres Que Dios llamó a este ministerio Que tengan la divina esperanza Que hay la fe en Dios Que todo lo que contesta Lo defendemos Por el poder de nuestro Dios Alabado en Dios Alabado en Dios Aleluya Pueden sentarse hermanos Gracias por ver el Señor Gracias por ver el Señor